Hola, gracias por entrar al blog. Quería comentarles ahora de algo que parece un contrasentido. Un líder, uno espera que sea una persona, un hombre, una mujer fuerte, al cual queremos seguir, podemos admirar a alguien que nos motiva, nos inspira. Y sin embargo, el título de este blog dice Mostrar tu debilidad por delante. Es un contrasentido. Pero yo creo que no lo es para nada. Una de las cosas que yo he aprendido por experiencia propia y además lo he leído en muchos lugares, muchos autores lo apoyan, es que muchas veces los líderes o quienes están, sobre todo nuevos en temas de liderazgo, sienten que tienen que mostrarse siempre superiores a sus, vamos a poner en este caso, a sus subordinados. Cuando digo superiores, mostrarse mejores, siempre expertos, siempre en control, siempre sabiendo, siempre preocupados por ellos, dándoles oportunidades, dándoles energía, o sea, hacer como este ideal de papá o mamá que nos protege y nos guía por la vida. Y eso está muy bien. Pero a veces, sobre todo los líderes más jóvenes, en este afán de demostrar su liderazgo, tienen a alejarse de las personas. O tienen a querer mostrar solamente lo buenos que son, con lo cual a algunos les cuesta más identificarse con ellos. Una cosa que yo he aprendido, como dije al comienzo, es que si uno, con transparencia, con humildad, le muestra su debilidad al otro, no solamente como líder, sino como ser humano en una relación uno a uno, tiene mejores posibilidades de enganchar a la otra persona. Cuando digo enganchar, lo digo en el buen sentido, obviamente, pero en el lado de establecer una comunicación, un clic, el hacer una buena química. Porque a veces las personas, cuando mostramos nuestro lado débil, nuestro lado frágil, o hablamos de nuestras debilidades, o alguna cosa que hemos hecho mal, o alguna cosa que nos duele o nos preocupa, es decir, cuando mostramos nuestro lado humano a la otra persona, es mucho más fácil enganchar que las personas nos asocien, nos vinculen, y que las personas, en el fondo, se sientan como que los podemos entender, podemos establecer con ellos una buena conexión. Miren, Oprah Winfrey, de esta famosa americana, que tiene este programa tan exitoso en los Estados Unidos, y que es prácticamente una heroína viva para muchísima, muchísima gente, es alguien que nunca ha temido mostrarse públicamente con todos sus problemas, todas sus debilidades, sus problemas de infancia terribles, sus problemas con el peso, en fin, tantas cosas que hace que las personas digan, ella es como yo, pero ella es como yo, pero al mismo tiempo ha salido adelante, es un ejemplo, me puede ayudar, puedo confiar en ella. Entonces, en nuestra vida diaria, no temamos a mostrar nuestro lado humano, nuestro lado débil a otros, funciona muy bien, la gente se acerca a nosotros, confía en nosotros, y cuando eso ya sucede, es mucho más fácil poder liderarlos después, apoyarlos, ayudarlos, inspirarlos, guiarlos. Es una prueba para el líder, y se las dejo como un ensayo, a ver qué tal les funciona, y me cuentan. Gracias, chau.